Un ratomérico Un ratomérico Un ratomérico Vamos a estar acá Ven Aníme Un ratomérico 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 Es el 6 de la 2 de la cama Es espectacular Falta la molleja, acá Vindo la viste, acá traen ¿Me vengo? ¿Señor es un ratomérico? No, no se imaginan ¿Enojada? ¿Me vengo? ¿O es un ratomérico? ¿Señor es un ratomárico? ¿Cambio? ¿Posa es un ratomérico? ¿Aplausos? La capa y el dejo ¿Aplausos? ¡Es aquí que tiene otra種 ¿XVamos? ¡Aplausos! Es está mucho lourda es muy bueno velo esto aquí traigo el asado y los tag parece que es un poco más es un poco más no, hay gente hay gente que hay gente gracias ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Pero mal!